de la ciudad de Sinaloa. Mire, ya le comentábamos ayer en este espacio, este puente que cayó justamente en, bueno, pues allá en el norte del país y bueno, pues resulta, esto que pasó allá en Sinaloa, bueno, pues resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy en la mañana que se va a reconstruir este puente el KELITE. Vamos a ver qué pasó. Se quebró a la mitad, entonces van a hacer la investigación y se va a iniciar de nuevo. Desde luego se fincan las responsabilidades y afortunadamente pues fue en la etapa constructiva que no causó daño. Bueno, y por otro lado, bueno, el secretario de Obras Públicas de Sinaloa, José Luis Zavala, señaló que fue un error humano lo que provocó la caída de cinco traves. Añadió que solo fue una parte del puente la que se desplomó. Y fui a constatar un accidente que pasó al colocar una viga, golpeó a las otras vigas y fue lo que ocasionó el colapso del tramo 2-3, el claro 2-3 del puente. Este puente tiene 11 claros de 40 metros y uno de ellos fue únicamente el que colapsó, no fue todo el puente, es un pedazo del puente lo que colapsó. Eso se dio a un error humano. La empresa ya se va a ser totalmente responsable sin costo al Estado. Es un trabajo que tienen garantizado ellos que tienen que hacer y que verdaderamente tenemos que hacer con prontitud para reponer el tiempo perdido, ¿no? Bueno, este puente, el quelite, era reconstruido después de que fue destruido por el huracán Nora, esto en el 2021. De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas, el costo total del puente era de 191 millones de pesos, esto de recursos federales. Y la parte que se cayó corresponde a la segunda etapa del puente y tenía un importe costó 48 millones de pesos por el desplome de esa parte del puente. Así que, bueno, pues la constructora ahora tendrá que invertir cerca de 5 millones de pesos más para reconstruir esa parte del puente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!